Vamos a abrir, voy a cerrar la música feliz porque ya no es hora de música feliz ¿Cuál es la música feliz? Esta de acá, chau Y vamos a abrir Tienda, 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 bibliotecas ¿Para qué retrasar lo inevitable? Yo creo Mr. Emotion, I don't feel so good Ah, leí lo que yo quería Ahora sí Uf, el volumen No sé, guarda algunas configuraciones de este juego ¿Qué me sorprende? La muerte 10 ¿Se dieron cuenta? Vamos a cambiar de pantalla Momentos clásicos Ahí vamos, holis ¿Se dieron cuenta de que van apareciendo cositas en el menú? O sea, van apareciendo como fragmentos de cefalón Estas cosas de acá Ah, ustedes no están viendo nada, un momento Ay, qué tonto Ahí está Se dieron cuenta Se dieron cuenta de que están apareciendo como fragmentos Supongo de la esfigie rota ¿No andan los loots? Ya te digo Loot, 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 loot A ver, hola, loots ¿Qué te pasa? Fragmentos de agretado Y es que todo nos lleva a Warframe Bien Overlays Quizás hayan agregado publicidad Y hay que volver a configurar esto Es un momento Copiar Loots Propiedades Hi Hoy How Test Debería aparecer ahí En cualquier momento Todo es una referencia a Warframe ¿Te das cuenta? Todo es una referencia a DarkSector En realidad Nos guste o no No hay entradas Ok ¿Qué pasó? Me cerraste mi cuenta Bueno, debería estar funcionando Voy a ponerlo bien arriba Ahí Debería estar funcionando Vamos a ir a lo nuestro Porque si no Zoom Continuar DarkSector DarkSector es el origen de todo Es que Yo no sé ustedes Pero antes DarkSector No hay ningún juego Directamente No hay juegos Antes DarkSector No hay No hay No hay Ya está No existen No existe vida Antes DarkSector Directamente El Genesis Es DarkSector El Big Bang Es DarkSector Sonic es una película Que no salió todavía Por lo demás No sé a qué te referís Bueno, ahí está Ya están funcionando Los loots Pasa que Se están poniendo en cola Bueno Bienvenidos al capítulo 4 De The Space Según Ross Carpenter El último capítulo Según él Después de esto Después de este capítulo Ya estaríamos viendo el final Si tengo que bajar Me estoy haciendo el loco Pero Después de esto Se creó el hombre Claro DarkSector es el alfa Y el omega Qué exagerado Qué exagerado El caso Estoy en el refugio del capitán Para activar los anclajes Bien La centrifugadora Parece funcionar A máxima potencia Bien Esperemos que funcione Vale fuerza ¿Estás lista? Todo listo Espero tu señal Buenísimo La centrifugadora A ver Estas cosas Acá puedo No DarkSector ¿Cómo estás? El mundo termina en DarkSector 2 Ojalá nunca salga Entonces Nosotros estuvimos acá Antes En el 1 Yo no lo recuerdo Disimula hasta ahí Activo los anclajes gravitatorios Un momento Acá hay cosas Ahí están los loot Gracias Funcionan Mira Falló el sistema Falló el sistema Falló el sistema Está cerrado Guay Guay Hay Hay que mantenerlo Para confirmar secuencia Lo hice enojar No sé si es lo que yo buscaba No sé si es el Me estoy acercando ¿No? Ah Cápsula de escape ¡Ah! ¡Chu! ¡Chu! Me tengo que ir Me tengo que ir Qué pesada la tipa esta ¡Qué pesada la tipa esta! ¡Oh! ¡Qué machero! Estoy fuera Eli ¿Lo conseguisteis? Isaac Cursamos la vida Pero la cosa se pone fea No, no, no Tú que digas Lo que yo veo Eli Te prometo Que no te dolerá Quiero loco El argentino Déjalo ¡Ah! Ya voy De esta proximidad ¿Qué hago? No mucho No estoy haciendo nada Mientras el juego No me avise De que tengo que tocar Algún control ¡Holis! Tenías razón Isaac Felicidad Es una madre Fantástica Tengo suerte De trabajar Tú me animaste A seguir Tú me animaste A seguir Tú me animaste A seguir Tú me animaste Está intentando culparme No va a culpar Ay, puta Ay Screamers Claro Así cualquiera Tiene tiempo Hacer un streaming Mientras le está matando Dale Por mi vida Te lo voy a jurar ¿Dónde está allá? ¿Queda tuerto o no? Un tipo podrido ahí ¿Qué están haciendo? Nada El señor Le está atacando Mejorar A ver si tengo Muchos nodos Si no, no El típico argentino No se puede configurar En esta gente Tengo un nodo No, Raje Si encuentro mercado Vuelvo Pero Por las dudas Me voy a cruzar Con algo que necesito abrir Nunca es necesario Abrir esas puertas De nodos Pero Yo quiero Qué gente de mierda ¿Esto se puede abrir? A ver Justamente munición De esto ¿Tengo que recargar algo? No No se preocupen Por los cositos Existen Todavía Ok Esto de acá Es un bicho feo Esto de acá No La gente que llegó Antes al directo Que explica A los que llegaron Recién Qué pasó Con los cositos De Twitch Matito argentino Vale Salí No tengo tiempo para esto En serio Está muy oscuro Está muy oscuro Está muy oscuro Claro que sí muchachos No bebés Salen bebés Ahora Está muy oscuro Quiero Quejarme formalmente ¿Por qué? Moludo ¿Por qué no disparaste? Era tan fácil Me porto bien En serio Ahí salen Está jugando conmigo Qué clara Y así va a estar Muy cerca Muy cerca Demasiado Para mi gusto También que no dejen de salir Estás tratando balas al Pepe ¿Debería irme? Mirá Acá hay cosas Es que me olvido De eso De usar De la pelada Oh Esto es muy Arien ¿Se dan cuenta que la moraleja De este juego Es no confiar básicamente en nadie Me sorprende de cabeza Que no haya aprendido eso De su última experiencia O sea Toda la gente que está metida en esto Parezca Que son víctimas o no No lo son A la larga al menos no A ver Todo como muy destruido Todo como muy destruido Todo como muy destruido No me voy a deshacer Porque La man quedada Sí Solamente por estar en los directos Exactamente Así es como se ganan Repito lo que dije hoy Existen sus cositos Solo que estoy probando otro bot Y por eso no tienen registrados Los anteriores Pero Están ahí Todavía existen Estoy viendo Ay no lo vi No lo vi Porque esta cosita tan chiquita Hace Un ruido tan Están como Así Estaba esperando Que me salga un bichos gigante Acá hay un nodo Nice Tengo dos El tema es que acá Ya está la cosa Ahí está Lo recuerdo Claro ¿Estoy en el Isimura todavía o no? Esta cosa es la que Mira acá hay un La que no me permitía Correr Primero que nada Tengo bastantes botiquines Podría empezar a venderlos Voy a vender dos de estos No 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 sé si me voy a dejar de proceder Tendría que probar eso Primero Y a salvar por las dudas Porque si el juego sabe De que voy a hacer esto Y voy a intentar mejorar algo Creo que puedo proceder sin problema Parece Ay no lo maté A este Maltaste ¿Puedo tirar esto Contra la gente? Digo Es lo suficientemente Contundente Para matar bichos Me encanta como en el chat Están intentando Llevarme a mi defunción O sea Ustedes vienen Y hacen complot Esto es un boicot Me siento como Betesda Me faltó 76 Llevo esto ¿Por qué se movieron de lugar? Pregunto Ok Como Betesda lleno de bugs Digo como Betesda Después de sacar el Fallout First A ver Del traje estamos ahí Estamos a punto de mejorarlo todo Tengo cuatro Esto ha mejorado Y esto me va a ir a Resistencia A ver Más resistencia Uno Dos Tres Me sobra uno Que no voy a gastar Pero en la siguiente Podría intentar Comprar Muchos nodos Para intentar Llegar al siguiente De daño De El lanzallamas Que son muchísimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son como diez nodos Que asco Yo creo No planeamos nada ¿Cuáles fueron los apellidos Más graciosos Que hayas oído O leído? Fua Qué pregunta rara Fuchineco Por ejemplo De un compañero Que se llamaba Ciena Secundaria Obviamente le decíamos Fuchi Esto de acá no Esto de acá está Rotosaurio No se puede Correcto Sigamos el camino Está baneando a gente Por el portal Buxi Eso había pasado En la primera semana Del fall of his Alguien le dijo Ey Este está mal Pum Cuenta baneada Es increíble Va a ser creo yo La empresa Que más rápido Va a caer En el odio Lamentablemente Lo que le salva Más que nada A Bethesda Es el hecho De que tiene Buenas franquicias Y ya está trabajando En ellas En el de Scroll por ejemplo Y de que Amasó suficiente fortuna Para ser publisher Porque Si no tuviera Arcan Studio Si no tuviera Ahí el software Si no tuviera Esas empresas Que son reconocidas De que hacen juegos Que a la gente le encanta Fuera de lo de Bethesda Haciendo juegos Para ellos Quizás Quizás estaría Realmente en problemas Ahora mismo O al menos No se arriesgarían Con tanto margen De error Así a A probar estas cosas Que están haciendo ahora A comportarse Como se están comportando Ok De momento Voy a bajar Que raro es Ver un enemigo Distraído O sea Me refiero a que Oh Que duro Energía Quería subir La duración Eso me pasó Me había jugado A esto ya Estoy jugando El de Space 2 Pero hemos vuelto A la Isimura Creo que este es El Isimura No, no es el Isimura No estamos En la Isimura Creo Nos hemos chocado Contra un planeta Creo que es el planeta Donde estaba La especie De luna ¿No? Hola Zayruby ¿Cómo estás? Uy Miren como flotan Estas piedras ¿Eh? Ok 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 Esto que cuando Estás recargando No podés Alumbrar un lugar Me hace recordar Mucho al Doom 3 La primera versión En esa primera versión No podías Esa era más hardcore No podías Apuntar con el arma Y apuntar la linterna Al mismo tiempo Era como que El tipo tenía Una sola mano Prácticamente Están dando Muchos De estos No podías Apuntar con el arma O sea Tienes que Con las luces apagadas Disparar Opa ¿Qué es eso? Qué polenta Esta cosa Por favor Me imagino Que si llegas A explotar Al lado mío No la cuento ¿Vino allá? Hola Hola a todos No Mierda Ay 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 Las versiones negras ¿Por qué todo lo que es negro Es más peligroso? Que mal eso Ay Lo siento Qué buen capítulo Del chavo Chavo Del chavo Chavón Me estoy dando vueltas En circulitos Más menos Olis ¿Cómo están? Racista report Perdón Es un mal chiste Lo sé Me comí la baba Del tipo este Uh Chiquitito No Voy a agarrar algo De esto Muy tarde Estoy un poco perdido Acá Porque está demasiado oscuro O sea Me parece Todo bien De que la oscuridad Da terror Y lo que quieras Pero está Que no veo Ya no veo Nada ¿Cómo se llama ese warframe? Ahí se aclare Opa Ok Dame cosas Lo bueno es que el crédito llueve Me voy a dejar de salir ¿No? ¿No? Se me hace a mí Me rasgo algo Eh Estoy bien No ¡Batada! ¡Ah, sí señor! Me encanta eso. Bloqueado. Hay que subir, pero esto... No está funcionando. Así que imagino... ¿Esto que es acá está bien? Sí, pero ya no puedo volver a ponerlo, así que sí. Tiene que estar bien en la frente. ¡Gol! Exactamente. Ya vi. Vamos a hacerlo más rápido. Oh, gracias por la luz. En fin. Es demasiado agobiante la falta de lucha. No se oye nada. Estabilización. Imagino que ahora funciona. ¡No! Ahí vas. Ante la duda lanza llamas. Huequito. Imagino que es para que spawnen todos los que quieran los enemigos. ¡Gracias por el loot! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Lipos! Ah, hay más bebés. ¿Para dónde? Para allá, pero... Espera, que esto no me sirve para estos bichos. Para estos bichos. Necesito llamar... Al ascensorcio. Si sigo el cable... Ok. Tengo que subir. Tengo que subir. Ah... Escalera. ¡Epa! Me escupió, ¿no? ¡Ah! Había otro atrás. Si lo piso de nuevo... No. A las patas, sí. Es que no se gasten en darme consejos de cómo es la manera más eficiente porque me voy a olvidar. Les voy a decir, ah, tienen razón y no lo voy a hacer. No es de malo. Pasa que... Sí, o sea, es de malo jugando. Me pongo nervioso y me olvido de que, por ejemplo, puedo recoger las partes de las manitos... Que tienen filo y... Y darle con eso. ¡Qué escalera! ¿Me salió? Me salía uno, ¿no? Porque había una música media... Mía maléfica. Mía maléfica. Ok. Créditos. Si viene una muerte de nueve. Podés jugar como quieras, ¿no? Yo sé. Yo me refiero a que... Ustedes están poniendo nervioso al Pepe. Porque no van a lograr... De que yo lo juegue de manera eficiente. No porque yo no quiera. Es porque me olvido. Se me vienen todos los enemigos y yo lo único que puedo hacer es apuntar. Apuntar y disparar. Voy a tener herramientas. Voy a tener bombas gratis. Voy a tener... Las manos de los otros enemigos caídos para tirarle y que sea gratis también. Y no... No me voy a acordar. ¿Se ven que no le voy a dar el gusto? ¿Se acuerdan lo que dije ayer? ¡Boludo! Te estábamos esperando. Te estábamos esperando. No. Ahora te toca a ti. Que paso tres. Me debes un ojo. ¿What? ¿Por qué me cerraron? No. Ok. Le saco el ojo. Maldita sea estrof. Típico argentino. ¡No! Te puedo creer. Para un cachito Eh, la verdad No puedo recoger esto Aunque lo quiero Yo puedo tirarme mientras tanto No puedo curarme en todo caso Ahí, perfecto Ay, Dios Está lleno de rayos láser Tiene problema contrario Junta Oxium Nada que ver Ah, tengo que entrar acá Ok, los rayos molestan Así que Tengo que ir a desactivar esto Me imagino Desactivar O romper Romper no, ¿no? Hmm Ah, perfecto Ya vi Ah, dale Isaac Si lo muevo Tiene que haber Turbinitas de estas Y si no hay Debería colocar seguramente Bien Esta parece que no tiene Por ejemplo A ver ¿Dónde dan turbinitas? ¿Qué clase de Warfare es esto? ¿Podrías Interactuar con esto? Gracias Turbinitas A ver Son Son Que no Sarwin Ay, ¿por qué? ¿Por qué son así? Quizá cerca de la entrada Esta Seguramente Me lo van a dejar cerca Cosa que yo Vea Aunque sea un Ciego Confío en el diseño de niveles Quiero confiar ¿Puedo sacarla del que ya usé? ¿Esta es el que corrí? Sí, creo ¿Puedo quitar esta de acá y reciclar la misma? Básicamente O quizás están aquí Ajá Ajá Se mató Para Para que necesito oxígeno Se me va a morir acá Oxígenito ¿Cuál tengo que correr? Esta de acá arriba, dale ¿Dónde dejé la...? ¡Se me perdió! ¡Se me perdió la cosa! Acá está Vamos a correr esta ¿Para qué lado sería? Ok Sirvió Por cierto El suelo es este Supuestamente Oxígeno Adentro Ya, solucionado el asunto Sí, mataron entre ellos ¿Está muerto? Sí Muerto Muerto, muerto Me cae muy bien ¡Ey! Gracias, amiguito Ahora sí me hiciste el día Que maldé mi apellido Para que vea que raro es ¡Ey! Estoy dentro otra vez ¿Dónde estás tú? ¿Y estros? Yo estoy bien Por ahora Pero él se volvió loco Creo que va hacia ti He encontrado algo que te interesaría ver Esa es mi posición Ven aquí cuanto antes No tengo fuerzas para luchar Estaría ahí lo antes posible Mantente a salvo Pero no me interesa sin el ojo O sea No quiero ser racista De ojo Pero la verdad que no Ya no es lo mismo O sea Un solo ojo es como que Dice que se necesitan los dos ojos Para detectar Profundidad Y para detectar Para calcular tamaño Y qué sé yo Si la mina no va a poder calcular tamaño Con un solo ojo Quizás sea conveniente Quizás sea conveniente El hecho de que no pueda calcular tamaño Solo digo Con razón La gente no dice Que usa estas cosas Todo el tiempo Bueno ya está Recarga 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 Ok Ok Un momento Ahí están Nos vemos Oh Qué lindo esto Pero ¿Cómo puedes resistir tanto? No 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 Que mentira Atrás mío Estaba sin hacer ruedito Asco No Me ayudan estos bichos. Dale Ricardo, no puede ser tan lento la... Por favor. No, no. Primero dispara y luego apunta. Mira, un nudo gratis. Me cae bien el lanzallamas, sinceramente. Y me parece raro porque en el anterior... No recuerdo si probé en el 1. ¡Calladito! Calladito el señor. No recuerdo si probé en el 1, pero se me hace que no eran iguales. O algo funcionaba distinto en el 1. Porque sí que estaba. Estoy viendo... No estoy perdiendo de nada, creo que no. ¿Hora, Sair? Alguien te va a explicar lo que pasó. No mentira, te explico yo. Estoy probando otro bot. Por eso no están tus cositos ahí. Pero sí están salvaguardados. ¿Verdad? Se dieron cuenta que sí iba a necesitar ese nodo. Están salvaguardados, solo que ahora mismo no están activos. Voy a llevarme esto. Traje avanzado. Nice. Esto es muy bueno. Podría dejar... Si ponés la cámara así, mejor, ¿no? Voy a dejar un botiquín porque... No puedo usarlo. Soltar. Tengo muchos. No voy a morir tanto como para necesitar todo eso. A la mierda. Y me dan una cantidad de... De estabilizadores. No se pueden stackear. Estabilización. Tú me lo enteré. ¿Qué tipo de Ignis es esa? Me gusta la animación de este lanzallamas. Creo que la Ignis en Warframe está súper exagerada. Ajá. Ya lo tengo. Antes de leer tu comentario, Rust. ¿Qué te parece? He evolucionado. Ignis Light. Queremos verte morir. ¿Qué tipo? Ok. Por algo me están dando estos estabilizadores a patadas. Esto no parece seguro. Más estabilizadores. Perdón. ¿Qué fue eso? Ah, no lo vi. Mirá. Ahí va. Si recargo puedo agarrar esto. Tengo que mirar hacia todos lados porque están súper ocultos. A propósito. Obviamente. Confiamos en ti. Claro que sí. Esa confianza me gusta. Esa confianza me gusta. Boludo. No. No te saques el casco, Isaac. O sea, el casco te protegió de la cosa esa. Golpe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho, Stross? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él solo te iba a sacar el ojo. Mirá lo que le hiciste, Isaac. Llevará su cadáver para siempre a partir de ahora. A ver. A partir de ahora terminamos la aventura con Stross. Salvo que el juego no me lo permita. Estoy mirando a ver qué hay. Hacia dónde debo... Bajar. Ok. Go, Stross. Prometí que te iba a salvar. Y lo voy a hacer. No. ¿Estás cómodo? Obvio que sí. Voy a salir... MM2915136. Wow. Qué nombre de bot. Bienvenido. Eh... Prometí que iba a salir de esta aventura... Con una waifu y con un friend. Así que lo voy a hacer. Aunque el tipo esté muerto. Me da igual. Go. ¿Para dónde, por cierto? Para allá. Bueno, puedo ir haciendo esto. Puedo ir. Uh. La flepe. Ay, pobre tipo. Pero a ver qué va a hacer. Fue en defensa personal. Imagino que quiere que entre. No. Necesito un... Mercadito... Para traje nuevo. Eso va a ser ahora mismo mi prioridad. No. 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 No quiero irme. No quiero irme, señor Stark. ¿Dónde está Estrus? No. Era el único argentino que existió en el espacio. Nah. Qué mentira. No. Él se quedó solo y sin un amor. No. Qué asco. No. Este era el técnico que viajó al espacio ahora. Cuando ganó el concurso y... se quedó ahí. todo está unido ¿Ya? Preparate Se murió el chaval Se murió el chaval Ay Dios A ver Pero tú pensás que no te veía O sea, estabas subiendo ahí En coro ¡Ah! Atrevido Así no Ni un ESAC menos ¿Tenemos? Una misión Registro sonoro Registro sonoro A ver Me han seleccionado Para una misión secreta especial En los sistemas centrales de LG Espero ser un orgullo Alagado sea, Alman Nodo ¿Dónde está el nodo? ¿Lo perdí? ¿En qué parte? ¿O está adelante? Cynthia se ha ido No, no, no Sentado, sentado Bueno ¡Apa! Muy bien Ok Hacia arriba Dale Mirá el espacio que tiene esto Mirá las manchas de sangre Sí Es un lugar seguro Let's go Claro que sí Nada me hace desconfiar De lo que vaya a pasar acá Y lo que vaya a pasar acá Dale Sorprende mi juego Esto en base a que está hecho En base a que está hecho Ese bicho En concreto No, no 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 Tentando muchas cosas Pero ahora mismo no Quietitos No, no No Se vale estar muy tenso Ah Reetalado Tirar la bomba al lado tuyo No, no Oh, no Vamos a ver cosas de la De la otra arma, pero no me deja recargar. Ahí va. Me es más cómodo este arma. Para cuando me aprietan. Ah, ya está igual. Bah. ¿En serio? Bah. Ay Dios. Me subestima. Sucia. Gracias por el loot. Aguante la E. Machacare como en Warframe. Y si te dejo ir, no me quedará nada. El poder del amor, muchachos. Paso 4. Aceptación. Ahora estás listo para acabar con esto. ¿Qué te parece? No era necesario eso en The Space, la verdad. Tienda. El traje avanzado. Voy a vender esto. Y esto. Recogí algo que... Mirá, esto no lo tengo, así que lo vendo. De acuerdo. Tengo 3 nodos, pero ahora mismo... Traje avanzado. Es este de acá. Avanzado, ofrece funcionalidad. Reduce el tiempo de recarga. Establecer. Veinticinco ranuras. ¡Qué grande! ¡Alarí! Ha llegado al momento. Uh, al lado del otro que es súper retro. Joder. ¿Qué le ocurren? Un pa' 1 prime. Bien, me quedan 3 nodos y tengo bastante créditos. Necesitaría una máquina para mejorar, la verdad. Pero, si más adelante viene, si no, bueno. Voy a guardar. ¿Puedo volver a salir? Compranodos, ¿muchos? Ahora puedo recoger esto y venderlo. Igual le hicieron despawn los otros así. Dale. Voy a vender esto que conseguí ahora. Que sería esto. Y esto. Siete. Ni siquiera me van a alcanzar para mejorar al máximo. O hasta la otra parte de daño. El lanzallamas. Ah mira, acá está. Entonces. Esto está al máximo. Módulos. La cantidad de cargas. Perfecto. Y al final más estoy usando este. Si puedo llegar con cuatro. Si puedo llegar a daño. Más daño. Quedan dos. Uno. Dos. Aunque no sea así. Mirá. Me voy a comprar un nodo más. Pará. No me alcanzo para comprarme un nodo más. Estuve ahí. Bueno. Ya. Está bien. No pasa nada. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. He guardado la partida nuevamente. Y ya estamos. Confío en mis habilidades. ¿Vieron esas habilidades que no existen? Esas. A la próxima. No, no, no pasa nada. Me siento ready. Capítulo 12. Si. Tengo más créditos. De última si consigo mucho acá. Eh. Vuelvo. He visto. Esto es una excavadora de túneles. Ok. Ok. Me están dando mucho. Hola. ¿Cómo está tu ojo? Parece que el mecánico desapareció antes de arreglar esto. Desapareció como el cíclope. Mira la vida de ella. Pues no me da pena. ¿Y ahora qué? Necesitabas a Strauss para destruir la efigie. Strauss no podía conducirnos a la efigie. Huía de su propia culpa. ¿Y tú qué? Yo ya no huyo. Sé lo que tengo que hacer. Con este taladro hemos tenido un golpe de suerte. ¿Por qué no subes a la cabina e intentas activarlo? Buscaré la otra célula de energía. Vamos a ver desplificada. En fin. Vale. A ver qué puedo hacer desde ahí. No nos dejan movernos mucho en las cinemáticas. Pero me gusta el hecho de que no haya pantalla de carga ni transición. Ni siquiera una pantalla en negro así. Y que luego pase a las cinemáticas. Sino que es todo un tiempo real. O sea, es un enganchadito y automático. Está muy bien. Bien. Nos falta entonces una pila más. Vamos a buscar. Me está llenísimo de... O sea, yo puedo agarrar una granada y tirarla a los demás y listo, ¿no? Pueden darlo ahí? O sea... No hay. Conexión Nasi explotaba o algo Yo le mando ¿Qué te parece? Es un sistema estándar Debería haber otro por aquí ¿Esta no sirve? Bueno, no Ahora no ¿Esto es publicidad? ¿En serio? Me estás haciendo publicidad en mi propio chat En mi propio directo ¿Qué te parece? ¿Cuánto paga? Ah, quiero hacer lo mismo Créditos Básicamente Aquella cosa con que se mueve Quizás con una pila Parece ser por acá Pero No, es por acá ¡Hola! Dichosos El ojo que me ve ¿Entienden? Pero no puedo decir los ojos que me ven Porque no Entienden Por qué Entendieron, ¿no? O Esto puedo moverlo Con Ahí Un túnel sangriento No puedo entrar Pero de ahí van a salir cosas Estoy seguro Qué grande Y un poco tarde Ni muy, muy, muy Ni tan, tan Ahí me perdí Por leer el chat Ahí va Ahí va Ah, nice Aquí lo tengo bajo control ¿Qué? No te he oído Nada Nada Tampoco lo oí No sé qué dije ¿Por qué no hay cositos? Estoy probando algo Lo he encendido Hay un ascensor al otro lado Daré la vuelta Y podrás subir Oh, qué grande Dale ¿Puedo subir con vos? ¿Por qué no me...? Ayuda Estás viniendo para mí Daré la vuelta Dijo Pero Estoy en mal lugar, ¿no? Ah Sería muy Las muertes mías Son muy estúpidas No me sorprendería Pero Me gustaría Avanza 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 ¿Qué decían? Eso Pasa que estoy cambiando de bot otra vez Pero No se preocupen De que los cositos existen esta vez No se han reseteado Antes de empezar el directo Les mostré Que todavía están ¿Tú crees que haga algo, niña? ¿Sin ojo? ¿O qué? ¿Qué es que me suba? Ah Tengo que subirme Que beludo Vale Veamos de lo que es capaz Esta vez Sí Yo creí que ella iba a ser en túnel Y yo le seguía O le exportaba O algo así Hola No te preocupes A vos no te va a pasar nada Cuando empiezo a usar un arma Me da la munición de la otra O sea Yo estoy intentando todo el tiempo De que no De que no Me estanque En una sola Eso no es gracioso ¿Qué pasó? Ah Me doy cuenta Cinco Cinco más Déjame ver O sea Uuuuuh Save affordable ¡Venha! No me eso, No me eso Dale ¡Ay, Eduardo! ¡No me barras! ¡Uh! Hay cosas para lanzar acá No Sí Lo siento No es tu culpa Yo lo siento, no sé Oh, que mal momento, que mal momento Estoy de 10 Vamos, dale Ayuda Digo, estoy bien Yo soy hombre Tengo que No tengo que demostrar Ah, dale Cargá, cargá Voy a mover para que aquel no me... Total, pasamos esta parte y ya está Creo Está bien Sí, de la mierda esto Mira tu casa Ocho muertes nomás está haciendo trampa seguro Pero que gente Que mala gente Que mala gente La verdad Ustedes no son capaces de reconocer Mis habilidades Me sorprende, la verdad Ustedes piensan que me viene el Farner de Warframe solamente porque soy simpático y bello No ¿Puedo hacer esto? Juega es normal Como si fuera un pecado No se puede, chavo, se va Bien dicho Ahí se acuerda ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de mierda? ¿Qué? ¿Se ofendió con lo que dije? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué desubicada que es? Es una desubicada Supongo que la efigie Se encuentra detrás de esa enorme puerta Ok O sea, solamente porque el otro le sacó el ojo Se enojó conmigo y me tiró acá Básicamente Eso fue lo que entendí No sé si... Tengo que ir... Ey, dale Nos vemos Gracias por pasarte Ah, perdió el ojo por estar con el tipo que ella te dijo que no confiaras Pero es que yo estaba priorizando el señor que tenía la solución para sacarnos de ahí A su ojo A ver, qué sé yo Partner de espacio muerto 2 Me parece correcto No hay nada por acá, ¿no? ¿Un easter egg? Es un movero Yo creo que es una exagerada O sea, tiene dos ojos Solo perdió uno ¿Podría haber salido peor? Sí Posibilidades porque tenés más ojos Básicamente Esto no es una cuestión de caballerismo Isaac Si a la tipa le falta un ojo y vos tenés los dos Pues estadísticamente hablando Es mejor que te salves vos Que tenés más probabilidad de Yo lo pensaría, ¿sí? Muerte de Ibarra Ey, desubicado Ah, es verdad Ibarra tiene un solo ojo Es cierto Bueno, pero Ibarra No estamos hablando de Ibarra Ahora mismo Ok No, sí, hace falta hacer esto ¿Qué está haciendo en Warframe? Puse a hacer el cefalón Porque quería hacer la aventura Y al final no entré en Warframe estos días Así que Aunque no lo crean Podría no tener ninguno Pero es que yo tengo los dos Yo tengo los dos Dos ojos Yo merezco vivir Esta tipa se va Va a agarrar la nave Esta nave, mira Va a agarrar la nave Por faltarle un ojo Se va a tropezar con algo Y va a morir Yo tengo menos probabilidad De que me pase eso Es un mandón y me cayó mal Buen dato Te ayudo ¿Por qué Isaac? ¿Por qué? Me debes un ojo Es tu mejor opción, Eni Tienes soporte vital, comunicaciones Te rescatarán Necesito que te rescaten No pude salvar a Vicod Pero puedo salvarte a ti Y a vos también Discrepo a Isaac Yo te estoy manejando Nos estamos quedando ¿Estás preparado para hablar ahora? ¿Por qué? Para perderte a ti también No puedo hacer eso, Nicole Nunca quise que te fueras Eh, a ver Me van a banear el canal Nicole, en serio Devuélvenos a la vida No puedo Wow Está buena la frase El reciclar El anterior El anterior eslogan De The Space 1 Y que él le dé una respuesta Por fin Está buena la idea Pero Yo no quiero morir En serio O sea Podíamos haber salido los dos Insisto Isaac Eh Malardo lo tuyo En serio No sé qué clase de providencia Pero aquí llega a su fin Me dispongo de 200 efectivos De seguridad No sé por el loot Todas las puncadas están cubiertas Aunque consiguieras entrar No llegarías muy lejos Me da igual Es que todavía no sé Ni siquiera quién es el pelado Este O sea No recuerdo Blancris Buenas noches Eh No recuerdo haberlo visto Antes En el principio del juego Lo siento Pero Para mí Eso lo gestionaron Bastante mal No sé ni cómo se llama Ni de dónde salió Voy a vender esto Estamos bien Comprar un nodo Quizás Porque ya estoy Estoy done Vale Comprar un nodo ¿Me alcanza para otro? Comprar un nodo Comprar un nodo Si no querías morir Ese contador No estaría en 8 Jajajaja Japito sea No puedo discutir eso Ahí va Ella no tiene salvación Si tiene No es tan grave Se toma un ibuprofeno todos los días Y no le pasa esto Pero eso es que el fantasma de Nicole cree que me quedé por ella Aquí luce Erdkov Estaba lejos Maldoncio No la piernita No la cabecita ¿Qué sueltó este? Están llenos de bichens Ah, están viniendo por el agujero que hicimos Lo dijo la tipa esta ¿Dónde estás? No, pero están viniendo Me las tomo No creo que sea buena idea Dale, dale, dale ¡No! ¡No! ¡Tú sí! ¡Pero! ¡Punchis! Dejenme hacer esto Me voy a dejar de venir Ya veo ¡Uno! ¡Dos! ¡Naaaa! AAAAAA Que banda de plagas Ay la enganza la mas Dale, dale, dale No No, Ubisoft te odio Ay no era Ubisoft No No, a ver Primera muerte que lo cuenta Primera muerte que lo cuenta ¿Qué es esto? No, no, no Me parecía raro Me parecía raro que EA Games No me hacía No me hacía este tipo de jugarretas Sucias ¿Y cómo pasó ahí con un DLC? ¿HDP? No, ¿qué es esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Le chupó el piso? La costumbre de culparlo a Ubisoft Voy a tener que hacerlo, en serio Me están obligando a hacer esto Muertes Porque el juego está mal hecho ¿Se va a llamar así? 01 01 Así puedo LOL Aunque no sé Acá Muertes Porque el juego está mal hecho Es medio largo el nombre, la verdad Acepta ¿Dónde está? Uh, es todo esto A la mierda ¿Por qué era tan grande? ¿Qué es esto que pasó acá? No, se me fue Se me fue fuera de la... ¿Es esto? No, no ¿Esto qué es? Esto no tiene nada No era esto No sé que toqué acá Achequeé algo sin querer Ah, se me bugueó Bueno, es que da igual No cuenta y listo Tanto lío No cuenta La, la, la Estoy Estoy por suerte tranquilo Yo estoy tranquilo ¿Ustedes pueden decir lo mismo? ¿Ah? ¿De sus conciencias? ¿Qué cuento? ¿Qué carajo? Encima pagué por el juego de mierda Nah, dejate Ah, el juego Dejeme hacer esto Por favor No 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 Pero Sucios Arriba Dale, dale, dale No tengo que curarme Pero bueno ¡Puta madre! Dejate de romper ¡Wow! ¡Qué buen tiro! ¿Desde dónde me están? Ah, mira Dale, dale Con todo ¿No había auto-hackeado? ¿Qué onda con la parazonda acá? Dos Y Tres Go Isaac Por el bien de lo que queda de la humanidad Me voy a juntar esto Obviamente Acá hay una cantidad de balas desperdiciadas Mira Está dejando esto Esto no se abre Ey No cuenta eso Che ¿Desde cuándo el piso te chupa? Eso Eso me parece que no va Yo creo Perdón, no lo hizo Estoy bien Estoy bien ¡Oh! ¿Cómo me salvé? ¿Cómo me salvé? ¿Cómo me salvé? ¿Cómo me salvé? ¿Cómo me salvé de eso? Oh my god Lo tanqué todo Sí, momento, momento Van a venir por acá Así que Me las tomo Usó hacks Fua, chabón Igual me van a disparar, ¿no? No los veo Es culo Ok, ok, ok Estoy en su mierda, boludo O sea, me re... Mira que fachero Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea ¿Cómo no te moriste? No No se falta enfrentarme No van a seguirme, en serio Voy a salvar por las dudas No sé qué estoy haciendo La magia de la amistad Para nosotros son 10 Para ustedes, mira ¡Apa! Todo preocupado A los muchachos Ahí Y me espera Yo Acabo Y we Sufren lo que yo acabo de sufrir Sí, son muchos Voy a devolver esto acá, ¿sí? Permiso Ay, ya no cabe Ya no cabe Perdón, ¿eh? Perdón Cree que podía volver a encender todo ¿Qué pasó? ¿Crece la pila? ¿Se hincha o qué? Voy a traer Espera, voy a traer el coso De hacer más lento Que explota Porque Todo lo que dice entrar Esto Creí que podía hacer lento A los soldados O sea, por eso traje esto O O ¿Qué pasa? O Bueno, ese entró No sé cómo Creo que lo usé mal Creo que acabo de usarlo mal Corre, corre, corre ¿Podría? ¿Isaac? ¿Isaac? No, no corre No corre, ¿Isaac? ¿Qué te dajo? Buenas, permiso Al baño No te creo, boludo No te creo Me parece que me estás mintiendo Mirá con la cara que te mira Estrozo Ese es el baño No te queda otra Sí, ¿no? Qué mentirosa Entra por esta, no por la que vos me dijiste Ah, es la misma Ah, es la misma Puta madre Ok Ah Ah Landers Acá está Landers Van a ir a usar los cadáveres Ah, registro de audio encontrado Revista de investigación 43509 No puedo dejar de pensar en las fórmulas de la última sesión del paciente 4 Están tan claramente ordenadas que no me las saco de la cabeza Parece posible llegar a la configuración final Casi puedo resolverlo yo mismo Sí En otro día comentaba a Travis que es como si Quisiera que tuviéramos éxito Nunca había visto nada igual En cuanto resolvamos este problema de estabilización heurística Podremos empezar a desarrollar las capas de la efigia a partir de los baños minerales Ok De acuerdo Recién vi un señor que pasaba acá ¿Dónde fue? ¿Al baño? ¿Se fue para aquel lado, bra? ¿Se fue para aquel lado? Así que Obviamente porque soy un survivor voy para el lado contrario ¿Se vio aquí? Decía Yo no tengo por qué cruzarme con esta gente Ven acá hay gente fea Voy para el otro lado O sea Siempre hay que administrar Creo yo La Está cerrado Ok Es un juego lineal O sea que esperaba también Este bicho me va a la primero Porque es el que transforma a los otros No, 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 no No, no, no 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 Me dice que no van a dejar de salir No No ¿Qué carajos? ¿De dónde salió? ¿De dónde? ¿De dónde ha salido? I have many problems Aquí Right now Estoy gastando demasiadas balas Pero tengo que usar La estrategia Que siempre me dicen que use Y nunca lo uso porque no me acuerdo Que es la de las varas Tengo una vara y voy a usarla Mira que hay otra Registro de audio El sistema de amortiguación Construido sobre la protección Que rodea los bancos de pruebas De la efigie Debería bloquear la señal por completo Pero puedo afirmar Que de algún modo La señal de demencia Aún la atraviesa Ningún sector fuera de los muros de protección Registra lo más mínimo Si colocamos el mismo sensor dentro Con la efigie Se sale de las gráficas Hemos pasado algo por alto No sé Si es así Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Y luego el palito Señor Han bloqueado Desconfío de absolutamente todo Tengo uno acá Nice Uy hay cosas de mejoras Un momento Acá puede haber algo interesante Créditos Créditos Botiquín Muy bien Munición Parece que he escuchado algo caminando Por ese lado de mí No sé Me he escuchado algo al lado mío Boludo Dale gira ¿Qué? ¡Ah! Vale Querían asustarme No pudieron Arjar Arjar Decí Decí que tengo un buen oído Tengo uno solo Un buen oído Esto está al máximo Esto está al máximo Tengo... Bien, esto puedo... Tengo 4. Me da 10. La recarga más rápida. Y daño. Quedan 2. Duración. Voy a desbloquear este camino porque voy a encontrar una máquina. Tengo que vender mis cosas, mis plaquitas y eso. Así que seguramente van a poner una máquina para venderlas. ¿Estás metido acá? Qué asco. Más crates. Moquito. ¿Todo bien en motion? Sí, señora. No quiero... No quiero esto. Sé que están los bichos ahí, eh. Sé que están acá. No me importa. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Qué можно que venga a ver más allá de esto. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Dale, ponemos más bichos Me gustan, mientras más mejor Dale, otro Otro No, boludo, boludo Qué loco Sucio No, estoy sacadísimo, boludo Toma tu pila fea ¿Algún otro, loco? ¿Esto es? Bonny Worthington, registro de investigación 16671 Es la misma señal La demencia, los códigos y los diseños Provienen todos de la misma señal de la efigie Es la gente la que varía Las personas inteligentes ven los códigos y los diseños Pero para los demás no es más que ruido Ruido que te vuelve loco Ok No me interesa No puedo correr acá Esta cosa en el piso no me deja Gracias por ese loot No jugar Worthington la afecta No te está ayudando No hace falta ser un genio Para darte cuenta Me parece Es muy tontis de tu parte Hay bebés ahí Está llorando Mirá ¿Están construyendo o la están destruyendo? A ver No hay datos ¿Se la sirve de hacer por el host? No, no salió de ahí Ah, ah, ahí está Isaac Me extraña Parece que tendré que esquivar esos láseres para llevar al otro lado Se la ha divertido Será divertido Ah, esa Ah, vos pensás que no te vi, ¿no? Esos bebés gordos ahí Voy a poner esto como un piso ¿Qué tenía este? Ay, a ver Creo que puedo ralentizarlo, ¿no? Voy a probar Muy mal, Isaac Muy mal No puedo ralentizarlo Un nodo, nice. No puedo ralentizarlo, cosa que me preocupa. ¿No tengo para recargar esto? Si tengo. Perfecto. Nunca uso, se me olvido que está ahí. Que de eso, please. Si dispara en la cabeza mata más rápido. Si suspira apuntar. Ah, pará, que pierde toda la vuelta. O eso, o me fui. Me metí al revés, parece. Esta señora se está tocando las tetas. Probemos. Es divertido. Órale, manito. Más bebés. Ok. Otro bebé. Hola, Kiwaru. Más o menos. Sí, bastante tarde. No te voy a mentir. Bastante tarde llegaste. No te preocupes que se resuba YouTube. Ya resubí los otros capítulos. Ya está hasta el 3. Subidito. Ahí. Eso es como nuevas versiones de la gente que se contaminó recién, aparentemente. Este juego me enseñó de que siempre que disparas a los bichos vienen de frente, mira automáticamente hacia atrás. No, mira. No, mira. Motiquín gratis. ¿Y este que me da? Pues nada. Quema un bebé vivo. Pero qué sensibles que estamos, ¿no? Son solo bebés. No pasa nada. Bien. Vamos a echar esto de sangre. Ey. ¿Quién recogió esto? Ya vien acá antes. Vamos a desactivar. Me dio otra recarga de boom. Interesting. Hostia. Tengo que volver a bajar ¿no? Me imagino. Ah, pues no. Tengo que... Hacer un módulo cinético para colocar las piezas del puente. Ok. Todo está bien. Mío. Cerrado. Sí, lo subo a YouTube, es verdad. Los otros tres capítulos ya están subiditos. Me pica un mosquito y queda esto. ¿Debería preocuparme de ese ruido monstruosor? ¿Verdad que no? Estoy matando esto por las dudas. O sea, ya están muertos, pero... En este juego el concepto de lo que está muerto y lo que no es confuso. Así que... Uy, mira, esto es un mercado. Parece. Ese. Vamos a guardar. Acá. Eh... Solo hay un camino. Ok. Imagino que volveré a esto porque el mercado está desactivado. Así que... ¿Nicol? Ah... Estoy disparando a todo lo que se mueve. ¿Qué? 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 Pará. Ah, no. No tengo ganas. Ah, hay otro allá. Mira. Tierno. Espera. ¿Me afectará a ese primero? ¿Por qué? Ahí. Opa. Ah... Dale. Qué duro. I'm born in. Pará un poco. Yo solo me quiero ir. Pam. Uh. No. 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 No me obligues. No me obligues. A usar la brutalidad de... Ah, mira. Acá hay munición. Estoy por... Estoy por lanzarle munición al tipo de la cara en vez de recargar mi... Esa. Es que no me importa lo que me digan. Es muy gracioso porque pulsé la R y me recargó. Es cuando... Y tengo que hacer de cuenta que voy a disparar para que el tipo recargue. Lo cual, evidentemente, no es práctico. Eso. No . No, no es eso. No. ¡Llega, boludo! Estoy bien. Todo eso no sirvió absolutamente para nada. A estas alturas hay que saber que es una máquina de matar. El día se acerca. ¡El Diego! ¡Qué buen culo tiene alguno! ¡Mirá esto! O sea... ¡Bien, eh! Te voy a sacar del camino porque si me sigues mostrando así yo no... ¡Ay! Los nudos son blanditos. Los que se crearon ahora de los soldaditos son como... Creo que los jodidos son los negros. Los oscuros. Los oscuros. Son los verdaderamente jodidos. Necrofilia. ¿Vas a hacer una transmisión del Half-Life 2? Ya jugamos Half-Life 2 pero me faltan los episodios que sí lo voy a hacer. No murió con las explosiones. ¡Wow! No. Los peoros son los negros. ¡Ay Dios! Los peores. Es el segundo piso del mismo... ¡Nah! Reventó la... Quería agarrar eso para hacerlo más estratégico pero... Te esquivé. Te... Te esquivé. Te esquivé sucio. Veis como se arrastran. Esto así, cuando pierden las piernas y empiezan a arrastrarse me recuerda mucho a lo que vimos en la... en el Death Games. No puedo agarrar el crédito. En los enemigos... Los enemigos conscientes estos que cuando caen al piso son como arañas. Se comportan como arañas. Me gusta muchísimo el concepto. Me gusta mucho el concepto ese. Aunque detesto... Muy fuerte las arañas. Sinceramente es una de las cosas que peor me caen. Y el Half-Life 1 con sus expansiones también ya jugamos. Ah, llegado tarde. Lamentablemente Half-Life 1 no está subido al canal de YouTube. Perdón, perdón, pero... Que no se me había ocurrido resubirlo. Pero Half-Life 2 sí. Ok... Esto es una arena y se nota. De que voy a luchar... Muy fuerte acá. Mirá, me están dando cosas. Disimulen un poco... Diseñadores de juegos. Me va a agarrar... Me va a agarrar... Me va a agarrar... Que sucio... Tenemos la versión negra. Pero oscura Registro sonoro, ahora no ¿Ya murió? Registro sonoro por favor Me desperté esta mañana contemplando una versión completa de la efigie en miniatura de uno de los baños de inversión de capas de cristal. Ahora no haría introducir el algoritmo de secuencia hurística completo. Aún londo en mi mente como una canción. Sé que los supresores de tenencia funcionan, pero esto es algo completamente distinto. Muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Estoy sin botiquines. No tengo muchos. Es lo que más tengo, de hecho. Creí que me iban a tirar una horda de enemigos. Prefiero que sea el grandote ese y que sea uno solo, a que sea una horda. Ok. No creo. ¡Uh! El Doom 3 estaría muy bueno. Sí señor, voto por ese. El Doom 3 sería muy loco. Mirá que es el Doom menos querido, pero a mí me encantó. Sinceramente. Y eso que también había jugado a los anteriores en los 90's. Acá está lo que estaba buscando. Hay para mejorar, hay para guardar. Perfecto. Gané el juego. ¿Hay algo? Textual. Estoy decepcionado con la decisión de evacuación. Las consecuencias serán nefastas. Eso es todo. Espera un poquito. ¿Quién te piensas que sos? Me uno a ellos. Doom 3 se dijo. Sí señor. Sí me gusta. Bien. Tengo esto para vender. Este que no tengo arma. Me está faltando acá en realidad munición. Mucha munición de lo que estoy llevando ahora, que sería esta cosa. Por ahí. Tengo 2... 3... 4... 5... 5... Que loco cómo la sangre... No sé si es un bubo o qué, pero cómo la sangre queda en el traje. Tengo que ver. Thank you. Tángel. I can't. ¿Qué le into? No sabemos cómo fabricar esta cosa. Nos está obligando a fabricarla. Y está intentando salir. Desesperadamente. Me encuentro en vigilancia de seguridad Puede intentar destruir con una baza La eficiencia miniatura que construí la semana Tenemos que destruir Todo lo que hemos ahorritado aquí Y eliminar todos los registros Y lo que tenga que ver con la investigación La primera vez estaba en el recierto Esto supera nuestra capacidad De comprensión y de control Debo irme Mi supervisor está hablando con el guardia de seguridad Me siento ready My body is ready Estoy siendo guiado por Nicole todavía, ¿no? Eso solo puede ser malo Yo lo sé, tú lo sabes Él lo sabe Si no es un teno, mátalo Esa frase de Lotus me encanta Todo lo que no sea teno, mátalo Lotus, encontré sobrevivientes acá Mátalos Pero Lotus Tienen que morir ¿Quién necesita IQ cuando tienes armas Si eres muy macho? Eso es verdad Oh, shit Dios mío ¿Yo fabrique eso? ¿Yo fabrique eso? Vienen todos a la efigie La convergencia es inminente Sabía que causaría problemas Pero me dijeron que eras necesario Que tu mente era la más pura Pasé años rebuscando en tu cerebro demente Esto no tenía que ocurrir así ¿Cómo tenía que ocurrir, hermano? Nosotros bajo control Claro que no es culpa nuestra Que estábamos en la época de comprenderlos ¡Apa! Son todos esos cuerpos que has dejado entrar Están activando un episodio de convergencia Pero no esperábamos tantos cuerpos Lo que debe hacer Isaac Nos has devuelto a la vida Oh Ah Esto parece Algo muy malo, ¿no? Estoy volviendo el vidrio Me voy de acá Esto parece algo bastante malo El casco Isaac ¿Te podés poner, por favor? Un estabilizador No necesito Esto sí Para encargar, por cierto Algo esto Eh ¿Sí? La máquina activa las partes del cerebro Donde se almacena los códigos de la efigie ¿Pero por qué supondría una amenaza para la efigie? ¿De qué tenían miedo? Yo Nosotros Colaborando O sea que Si me estaba ayudando Esto va a doler, ¿verdad? Aquí queda de puta Cero ganas de... Paso 1 Paso 2 Los tornillos apretados Gíralos Te lo juro por mi vida Te lo juro por mi vida A tu voz no está bujada Oh my god ¿Pero él no queda quieto? ¿Qué hacemos? Ah, es que la duermente Isaac, confía en mí, por favor No No te muevas No, boludo No te muevas No 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 A ver Pará Esto está mal Ese cuenta Esto está mal ¿Por qué? Les explico por qué Si yo manejo la máquina Y yo Si yo manejo la... Mosquito Si yo manejo la máquina Y yo al mismo tiempo Muevo mi propio ojo ¿Por qué carajo no me quedo quieto? O sea Es como Desconectarte del personaje Para ser la máquina Y dejar de ser Isaac No tiene sentido Así que no lo voy a contar La mentira Esa sí cuenta Puta madre Ay maldita sea Se dije que iba a morir Que iba a morir Menos de 10 veces ¿Qué pasó acá? No está mal señora Ay Dios Iron Gear ¿Cómo estás? Paso 2 Arrastrarse al interior Paso 2 Los tornillos apretados Gíralos En lo oscuro Se ha reunido A tu ojo Esta aguja baja Quieto 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 ¡Ahhh! ¡Qué feo! ¡Mmm! Ya está, o sea, ahora mismo Claro, por eso Stross le sacó el ojo a la tipa Es como que él se acordaba de esta parte Vos que loco Siguiente muerte Lo que debe es doler esto, por favor Te das cuenta, no, que hiciste mal en soltar a aquella tipa Deshaciarte de la tipa porque estaba tuerta Ahora estamos iguales, ahora somos equivalentes Ahora sí Ahora cualquiera de los dos vale lo mismo Hacemos una colega ¿Este es amiguito? Ah no ¿Por qué se me ocurrió pensar? Pará ¿Por qué se me ocurrió pensar de que este era un amiguito? ¿Por qué se me ocurrió pensar de que este era un amiguito? ¿Por qué se me ocurrió pensar de que este era un amiguito? Vamos a hacer un viaje Le saco un brazo Claro, por eso me dan el estabilizador aquí Ey, se está moviendo muy rápido para ser un bicho rotado ¡Ah! ¿Qué te pasa? Mano de mantecar ¿Sabes que se levantó, no? ¿Sos consciente de que no lo vas a doler? ¡Ah! ¡Ah, pues sí! ¡Quieto ahí! ¡Déjame en paz! Cerrado El registro ¿Puedo escucharlo ahora? Taimanista evacuación es ilegal Ya lo sabe No se atreva a decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer en mi propia estación Mi abuelita a mi quisiera saludar mucho antes de que al CED Le cambiaron los pañales, joven No me de charlas, sabe que tengo razón El protocolo del proyecto prohibe expresamente la evacuación en caso de ruptura He destinado mi vida entera a esta comunidad Y no pienso quedarme mirando como muere todo el mundo Por unos insignificantes protocolos Ahora suba a su transformador Y ya debatiremos este asunto en los tribunales Si tenemos la suerte de sobrevivir Para debatir sobre sus valiosos protocolos Muy bien, señor Mira Lo estaba dejando Me acabo de dar cuenta de algo Creo que tenía más medicina Pero no son medicina Ay, partner de Space Mira Son... Claro Que boludo Parecía que había visto que tenía más medicina O sea, no digo que sea poca, pero... No voy a gastar, boludo Estaba mejor Bueno... Todo está bien ¿Está bien? Todo está bien Un botiquín, perfecto. Otro nodo. Eso es una recarga del estabilizador. Ya que no puedo matarlo, así que... Si, no. Dale, 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 dale. Si, no. Qué buen truco. Voy a salvar acá, aunque el bicho esté atrás. Me da igual. Hola, Lucas. ¿Ya está? ¿Ya usé todos los de acá? No. No sé si no hay nada, eh. Vamos a ir recargando esto. Dale, seguro viene bicho. Cerrado. Un nodo, otra vez. Por alguna razón me están dando mucho esto. Por alguna razón me están dando mucho esto. La cosa me está siguiendo. ¡Vamos! 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 No. No. ¡No me gusta! A la mierda, todo. ¡Salió del camino! ¡Salió del camino! Me estoy dando esto, pero no. Dale. Apurate. En serio. Nos vemos. ¿Qué carajo? ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Esto va a recargar esto? Ok. Se va. Ok, si disparo. ¡Nooo! Me han pasado cosas peores. Si disparo mal, si me ven disparando mal, es porque perdí un ojo. Recuerden siempre eso. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡De atrás no! ¡De atrás no! ¡No! ¡Me estoy defendiendo! ¡Me estoy defendiendo muy fuerte! ¡No quedas! ¡Es hora del fuego! ¡Muerto! ¡No quedas! ¡Muerto! 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 ¡Qué duro! ¡Esto estoy eden... En la pierna en la B6! Estoy viendo más o menos que hay. Ah, interesante. Estoy ahí. ¿Ya? No. No mejoré el oxígeno para nada. No sé si a estas alturas me voy a arrepentir. ¿Para dónde, por cierto? ¿Volver? Está cerrado. No te voy a hacer caso. ¿Por qué me dice que vuelva? No. 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 Un poquito ¡Ah! ¡Bue! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh my god! ¡Qué boludo! ¡Ah! ¡La vuelta 10 ha arribado. ¡Ah! ¡Qué injusta la vida! ¡Qué hacen para el loot! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Me estoy dando cuenta de que en esta parte tampoco me está dando para... No me está dando para recuperar el oxígeno. O sea, tendría que hacerlo más apurado, ¿no? No, esto no... Estoy bien, estoy bien. ¡Buenoo! Estoy bien. ¿Estás muerta o qué? ¿Pesada? ¿12? ¡Jajaja! ¡Parao, Joaquín! Bien, tengo que recuperar... Listo. No tengo balas de esto. Yo no estoy haciendo nada, Nicole. En serio. Solo me dejo llevar. Créditos. Recupero el nodo y me regalan uno. ¡Oh! ¡Qué buen servicio! Ok. Esta es la última parada. Ya... Ya me veo venir. Creo que me convendría... Comprar más... Eh... A ver, munición de esta. De esta esté bien. Y botiquines. Botiquines de los grandes. ¿Me alcanza para un nodo más? No. No importa. 11, Papu. No. No te atrevas. En la 10 se queda. ¿Cómo estoy con el traje al final? Me falta aire, pero sí, ya... Ya está, ya. La estabilización está al máximo. Confiaré en mi rifle. Tiene el daño al máximo. El daño al disparo secundario no. Y quizás me venga bien... Tengo 4. Vale. Y el lanzallamas... Al final no voy a... Recarga. La recarga. Más rápida. Para. Capacidad de destacar... Está acoso. Ok. Buah. ¿Me puedes dejar en paz? Por favor. Podrías... Decírmelo sin hacerme sufrir también, eh. Probable algún día. 13, 14... Ok. ¡Epa! ¡Me has amurado! Yo estaba observando épicamente el sitio. Voy a correr. Epa, epa. Voy a correr para el otro lado. Mejor. ¡Epa! Aquí me escupió... Nada, todo bien. Déjame ver... No. Van a intentar impedir que llegue de eso. Estamos todos seguros. Lo van a intentar. No puedo culparlos. No. 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 Te he habranchado demasiado para ello. No. Pero... Es mi destino. No. Es mi destino. Mejor esto. ¡Cargan, boludo! Que molesto, ¿no? Que se me toque el camino. ¿Será un maestro de Pokémon? Puede ser. ¡Ah! ¡Miren esto! El señor que voy a cortar las piernas nomás porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo contra este bicho? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, estalearon acá. ¡No! ¡Ahora no! ¡Salí! ¡Salí! ¡Ni siquiera lo mataste, Isaac! ¡Ni siquiera lo mataste! ¡Sucio! Así es que no saben abrir puertas. O sea, igual no tengo que confiarme. No tengo que confiarme porque ellos pueden pasar por los conductos, pero... ¿Encuentras de remisión? ¿Hay personas? ¿Entonces alguna? ¿Dicen que soy un monstruo por querer? ¡Ajá! ¡Escusas! ¡Pobres excusas! ¡Pobres excusas! ¡Pobres excusas! ¡Pobres excusas! ¡Mira para agarrar! ¡A esto le gusta a Emotion! Trece... Catorce... No vas a dejar de joder, ¿no? ¿Es tu destino? Estoy viendo que para acá no hay salida, tío. ¡Ay, mi pie! ¿Cuál se abre? Dos. ¿Por qué? Porque en esta debe haber algo, ¿no? O esto es solo para zafar. Mira, para engañarme lo consiguieron. Muy bien. Oh, es hora. El futuro. No, déjame en paz. ¡No! ¡Mi garganta! ¡No! 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 ¡BOLUDO! ¡Qué carajo! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Falle en mi misión de no morir más de diez veces! Y bueno. ¡BOLUDO! Ese señor tendría que estar meto. Tú lo sabes. Yo lo sé. Me lo he esperado. Dale, sacate la cosa esa. Esto está predestinado a que el primero te dé, ¿no? Dale, ahí saca. Ahí. Mmm, con el bracito roto ahí. Hola, Nicole. Chau. Ayuda. Ni siquiera sé si estoy haciendo lo correcto. Puta. Puta de mierda. Te odio. No sabía. Es que... ¿Qué es eso? Muy sucia. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Mirá, me están dando esto! Me están dando el que no tengo. Ay! ¡Pero hay que martir! ¡Perra maldita! ¡Ah! ¡Pará! ¡Acá hay un problema! ¿Cómo llego con el lanzallamas a estallar? No voy a poder... ¡Maldita sea! ¿Esto hay lanzallamas para esto? ¡Loco! ¡La epilepsia! O sea, eso básicamente es sacarla de mi cabeza ¡Si es mi vida! ¡Boludo! Yo le voy dando a la corte, libre de cinemática ¿A Isaac? Que yo sabía que la estaba cagando Se lo vengo diciendo durante toda... Yo de Space 2 ¿Gane el Wright? ¿Ese sea el actor de vos? ¡Espera! ¡Si! ¡Está bien! ¡Ya está bien! ¡Ahí va! ¡Maldito cabrón! ¿Y este era tu plan? ¿Dejarme tirada y morirte? Tengo un montón de malas ideas, ¿recuerdas? Yo tengo otra. Atravesaré el techo para ir a por ti ¡Ahora mueve el culo! ¡Eli! ¡Eli es demasiado tarde! ¡Aléjate de la estación! El quiere morir es Emo, déjalo ¡Cuidado! Por cierto, tengo... tengo los dos ojos No he perdido el ojo Estoy muy preocupado por eso O sea, acabo de matar a dos millones de personas y... ¡Epa! ¡Uy! ¡Para! Puedo comprobarlo Abajo... ¡Guarda la piedra! ¡Guarda la piedra! ¡Uy! ¡Casi me la engancho! Ahí es... ¡La manito! Sí, te cojo con la mano ¡Señor! Es que yo les dije, o sea... No había por qué morir Siempre fue una mala idea Y cerrará las cotillas a Isaac ¡Gracias! ¡Guarda esta! ¡Guarda este! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda esta! ¡Guarda esta! ¡Guarda esta! Imagino que esa batería final... ¡Uy! Que hay un bugle en la cabeza Para variar ¡Epa! ¡Epa! Siempre pasa algo al final, o sea, no se puede disfrutar de un final bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Ah. Ah. Sí, pues la última vez. No hay final sin bug. Exactamente. Estoy teniendo en cuenta que en el final, bueno, el anterior estuvo lleno de bugs durante todo el juego. Pero al final también estuvo re... Era re buena la idea, pero no lo disfrutamos porque... ¿Este es el final bueno? Ah, yo supongo. Señores, terminamos entonces oficialmente Dead Space 2. Dije que no voy a morir más de diez veces y fallé por uno. ¡Fallé por uno! Así que... Así que bueno. Eh... Esperen el resumen de este clásico en el canal de MOVEJ. En cuanto esté listo. ¿Cuánto tiempo vamos? Ah, dos horas veintitrés. Justito justo. Voy a intentar resumir esto para mañana, sí o sí, en el canal secundario. Para quien se lo haya perdido. Así lo dejamos ahí. Y voy a intentar inmediatamente... Eh... Poner votaciones para el siguiente clásico. Veremos cuál. Veremos de qué... De qué género hay eso porque... Resident Evil 7. Pero es un clásico Resident Evil 7. Ya veremos, ya veremos. Eh... Tengo que dejar. Me voy a comer. Y me voy a poner inmediatamente hoy a editar esto mientras me acompañe en el clima. Que está ahí más o menos. Voy a hacer una ride. ¿A quién? Que... Supongo que a Felipe. Porque Codel está... Felipe tiene 90 personas. Tiene mucha gente Felipe. Felipe. Nos vemos señores. Córtense bien. Toma verduras. Adiós y todo. Y apá. Reggae cortadas y todo. Ya... Nos vemos.